Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SkySend con la mouse y Draco Estoy grabando este capítulo, no lo tendría que estar haciendo, pero estoy grabando este capítulo directamente después del anterior Por el simple hecho de que quiero tener capítulos guardados Primero por si surge algo no quedarme otra vez sin vídeos en el canal Que vengo teniendo días de que no estoy subiendo contenido del canal y me lo van a tirar por la cabeza Así que nada, pero ¿saben qué es lo que me llama más la atención? Que yo subo vídeos y no se me suscribe gente ¿Qué pasa? Dejo de subir vídeos y es instantáneo Pero instantáneo, se empieza a suscribir gente Yo de eso no lo entiendo, no lo entiendo Ricky Además empiezan a ver más los vídeos, incluso empiezan a interactuar entre ellos Yo pienso, yo pienso que es una locura, ¿saben? Pero bueno, ahí estamos Por cierto, vamos a la isla de Lend El problema, problema grande Es que Hay una muñeca Hay una muñeca encima de... Vale, el cofre ese, no sé como corno voy a llegar a él Voy a tratar de escarbar por abajo y tratar de llegar Pero... Lo más seguro... Esta es la isla más grande que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Porque se van agrandando de a poco las islas, creo Porque vieron que la de la champivaca no tenía nada dentro Pero era, era ya considerablemente una cosa bastante barbárica Tengo una cama encima Un portal al en... Vale, un Quantum Crystal Monster Pet Y una Sheep Pet Slow Fall, caída de pluma Y Gibbs Your Wall Y nos da lana ¿Esto qué es? Una Cake Vale, estas eran de esta versión Esperen que voy a dormir antes de... Porque en esta isla lo que pasa es que se generan... Endermans Y Ender Dragon Gears ¿Vale? Si no duermo Así que... Esta fruta... Esta era fruta, ¿no? Vale, esto... Creo que se podía plantar ¿O no? Vale, te teletransportaba esto, ¿no? Vale, dormimos Dormimos Che, yo ya veo que es de noche Y esto no me está gustando nada ¡Uy! ¿Y esto qué es? Angry Doll Muñeca enojada Vale, dormimos Perfecto No pasa nada Sin bichos raros Ni nada por el estilo Vale ¿Qué es esto, Angry Doll? Muñeca enojada Dice Muñeca enojada No sé por qué Como que no se puede ir a Lend en este mapa, ¿no? Tendría que irme Lo que pasa... Esta, la Quantum Pet Esta Miren lo que hace Estos bichos Te protegen ¿Por qué le pasa a esto? Bueno, el tema es eso Son unos tipos que comen lápiz lazuli Y te protegen El tema es que no sé por qué El bicho este se murió Vamos a sacar una miniaturita Para el Facebook, chicos Para el Instagram Son como Enderman simples, ¿saben? Vale, voy a bajar Porque había un cofre Y me siguen Vale Había un cofre en la parte de abajo Y la verdad lo quiero Lo quiero Lo necesito A mi negro Lo necesito Veo cada tanto La otra isla Porque me llama la atención Que no haya tenido nada Voy a hacer el agujero ¿Qué? Este es el El límite de la isla Vale Voy a tratar de ir Sobre seguro Perfecto Así es Picar sobre seguro En Minecraft Perfecto Y aquí Nos vamos haciendo una idea Más o menos ¿De dónde estamos, no? Esta es la parte interna De la isla Ahí se murieron los bichos Seguro Pero vamos Vale No es que no sé dónde estoy Por decirlo mal y pronto Voy a Bueno, voy a hacerme un caminito por aquí Vale Voy a tapear eso un poco Porque lo siento como muy Muy cerrado Vale Voy a hacerme un caminito más seguro por aquí Ustedes sepan entender Mi conmoción espiritual Pero No quiero morir Que es lo normal en esta serie Vale ¿Por qué? Estoy muy arriba Vale Esto es así Yo En serio En serio En serio Vale Tengo que ir hacia el costado El costado hacia acá Vale 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 En algún momento la isla Vale Tiene que acabarse Sudo que el cofre Vale De ahí vengo Y el cofre tiene que estar por aquí ¿No? Me hubiese gustado sacar medidas Vale Vuelvo Subo Reviso Porque el agujero ya se tiene que ver El que hice recién se tiene que ver Desde donde esté yo Vale Por aquí se baja Menudo entramado de agujeros Que estoy haciendo Para llegar a un cofre Con las cosas que tengo importantes encima Vale El agujero Que hice está allá ¿Y el cofre? Vale No Está Casi abajo Pero el agujero que hice yo Vale Está casi Abajo Diría yo Casi abajo El agujero que hice yo Está por aquí Vale No El tema es que Es difícil Tomar un punto de vista Y si hago Si hago desde aquí Desde aquí una Yendo por Creo que yendo por afuera Se va a ver más Voy a anotar más Hacia donde tengo que ir Y toda la bola El tema es que si me tiro Un bolón chungas Estoy Lo que se dice muerto Pero mueltísimo Y no en español En japonés En japonés Vale Voy a picar un poco Hacia adentro Porque ya me estoy imaginando Lo que va a pasar Vale Vale ¿Lo escucharon? No veo Vale 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 Sería demasiado pedir Que el cofre Estuviese Vale 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 No quiero picar este Perfecto Tiene que estar por aquí El cofre Vale Vamos a tomar un poco De perspectiva Para ver Donde está Perfecto ¿Ven? Así se llega más fácil No hay tanto problema El tema es que Si se me genera un bicho Por acá al costado La palma Enderpearls Enderpearls Esa Esa es la que yo quería Vale Nos vamos de aquí Pero echando ganas Ganas Leches Y todo lo demás Pues Isla nueva Encontrada Voy a hacerme El lugar de la mesa De encantamientos Con esto Me llevo la cama Siempre importante Y la siguiente isla A la que tengo que ir Es esa Creo que es la del bosque Encantado O algo por el estilo Pero Vamos a aprovechar En este capítulo Para hacer lo que viene Uy Casi me voy Me voy Me voy Vamos a aprovechar Este capítulo Para hacer Las librerías Ustedes se dan cuenta Que cada vez Es más peligroso Ir caminando De una isla A la otra No solo porque El trayecto es largo Si no porque Me puedo caer al carajo Y a tomar por saco No Y además Me gusta Porque como que Las primeras Son las que tienen Más peligro de gas Creo que las primeras Y las últimas Por como es el recorrido Porque El 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 Chucutrulo Donde bajan los gas Está justo En el medio De la isla Saben a lo que me refiero De la De la aldea Así que Eso Voy a hacer Lo de La mesa de encantamiento Para este lado Vale Sin miedo A que me caiga Un boloncho Es la tontería Más grande Que estoy haciendo Últimamente Vale Vale Ahí 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 Vale Y como hace Mi cama Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, uno más Vale, ahí estamos Y ahora Voy a Tocar bloques No me tendría que hacer un hacha, ¿no? Me lo estoy oliendo, sí Me voy a hacer un hacha Con el hierro que me quedaba Que lo tengo que cocinar primero Por eso por aquí habían aquí hay dos hornitos les voy a poner maderita chiquitita bonita y me voy a meter chutar niveles de experiencia vale perfecto porque aquí hay una mascota pero no tengo el lápiz vale vamos a guardarnos los demás aquí tengo para hacerme un hacha y vamos a buscar madera porque señor la mamas ahí el meollo de la cuestión no mames que no tengo una mesa de crafteo aquí vale perfecto ahora tenemos una mesa de crafteo aquí perfecto la bajamos la ponemos y hacemos así sí y esto es con lápiz no debe de ser con lápiz me imagino yo que se la con lápiz necesito bien japonés me llevo la mesa de encantamientos y tendría que llevarme bloques pero de madera no sé qué es la angry doll es la muñeca enojada para quienes se pregunten no sé no me acuerdo para qué servía algo 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 seguro hace porque nos patrocina el jabón vale voy a quitar madera perfecto esto es como un skyblock chicos no se piensen cómo lo jugaría yo un skyblock perfecto bueno quitando toda la madera de aquí vamos a ver qué hacemos porque tengo ganas de ir voy a ir a la aldea ahora vale porque porque necesito la granja necesito ver qué más cosas hay en la aldea yo no habré dejado en algún momento un cofre en alguna seguro me estoy dejando algo olvidado en alguna isla los que hayan hecho el mapa repito fíjense de vez en cuando si lo que lo jugaron o en algún momento está el link en la descripción del primer capítulo fíjense si me dejo algo olvidado porque es algo muy normal vamos a dormir es algo muy normal que en un mapa tan grande tan difícil de llegar a todos los lugares porque ustedes vieron dónde pongo los cofres yo es muy difícil llegar a cada uno bueno vamos a dejar que esto simplemente caiga cuando vuelvo me fijo vale qué leches es eso una mujer que estaba reviviendo no pasa nada típico típico de todos los mapas de minecraft una mujer que revive siguen cayendo los bichos y a mí me preocupa tanto eso es tan difícil no normal bueno normal vamos a dejarlo normal porque ya aparecen demasiados bichos vale va la primera granja que lleguemos así fácil sacamos toda la comida y rapiñamos básicamente este tipo no me daba nada los cerdos hay cerdos pigman salve hola hola pero por qué por qué si fue un toque nada nada por qué te rebelas así injusto eso es injusto parque bueno me das cosas que necesito así no eres tan mala gente después de todo vale vamos a sacar pan porque yo lo yo lo valgo yo lo aprecio yo lo adoro vale vale además las baguettes de pan aquí salen como trompadas saben así hay que meterte una bocata en la boca mientras estás explorando ahí una isla desierta imagínense imagínense si los del apolo 14 hubiesen tenido pan no salen no vuelan más a la luna no se me olvidaron las llaves afuera del cohete la adentro del cohete se imagina el auxilio llegará en los próximos 1500 años este terror la agonía y las ganas de comer una bocata vale ponemos todo esto aquí y nos tiramos eh había una mesa de crafteo en algún lugar por aquí metida no? si perfecto nos hacemos un pan siete panes decisiete ocho ahí y esto dónde lo llevo porque yo soy así nací para quererte hay un cofre ahí si no se creen que no lo hubiera esto vale la meta ahora son las libres se porque hay un blaze ey 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 encontré el casco vale porque hay un blaze porque hay un blaze porque hay un blaze porque me disparó un blaze y de dónde me disparó un blaze y de dónde me disparó un blaze vale voy a abrir aquí ustedes escucharon el... ah el inf... vale deben de estar cayendo hasta blaze ahí arriba blaze como diría mal y pronto la magos encontré el casco vale de la armadura ahora no puedo morir que no se note que me van a derrajar la madre bueno te voy a rajar hasta el... de la espalda hasta... vale nos llevamos esto porque tengo que hacer... meter la mesa de encantamiento la casa hay gas hay de todo como que el pueblo es el lugar más inseguro de todo y que lo diría de todo... de todo este pack de todo este juego las chicas vampiros no nos atacan a nosotros aviso eh porque alguno dirá... eh la monstra está jugando demasiado no... ya está... son más dóciles más buena gente bueno que son buena gente señora o sea nosotros nos... protegen a los aldeanos que son lo importante aquí ¿esas son pepitas? ¿esas son... pepitas de oro? ¿esas son pepits? lo siento... ¿qué traían estos tipos? vale ese por ahí puede servir sí que murió aquí ¡ah! un pigman murió aquí vale... esto... porque es... una pseudo granja de... de oro ¡CHO EN 10! ¡DEJEN PASAR LAS ENTIDADES! cabrón no tu que... tu que me da tu que me da por cuero no cabrón no cabrón ¡My squad! ¡My squad! ¡My squad! ¡My squad! vale... no me empujen señorita no sé por qué están todos reunidos en el mismo hogar pero... hay un... ¡Ostras! como le dio ¿no? esta... esta... esta le da... le da rico a los pigmen tiene mejor atravesar la puerta señorita vale... eh... no sé por qué... uff... ¿y esta de aquí? cae de un muerto sobre el techo de una casa de una casa de una casa te daré de una casa muy... pelia se llama y esta pelia son todas pelias peliagudas jaja eeeeh... un cofre encima de una casa de una casa de una casa... eso sí me voy a llenar a pepitas de oro lo que no te vas a... y a carne de podrida de zombie claro porque estas chicas el trabajo que tienen es que no sé me junten muchos pigmans acá de arriba en realidad tenemos que tener... vale... tenemos casi toda la armadura me falta la pechera y además tiene que haber una casa por aquí que tenga un montón de chicas vale... hay un enderman ahí adentro que tenga un montón de chicas esto tiene un segundo piso no me di cuenta cuando lo subí menudo lagazo miren lagazo eh admiren... 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 admiren de lag vale... quiero ver al... al... al enderman vale... aquí no vea nada voy a bajar... hola pelia ¿todo bien pelia? si pelia... todo bien vale... eh... el tema... es que... tiene que haber una casa que es muy importante encontrar... no, 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 no... no 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 no... ostia puta... que rico... que rico... que rico... saben que paso no? me asuste porque me empujo una de las chicas y me tire como un pendejo pendejísimo pendejo vale, estoy buscando la casa esa que les digo yo claro, sin pico, sin armador estoy en el muere en este momento vale, lo bueno es que ahora no importa si me suicido ven, no importa cuál era la casa, carajo vale, nada cuánto llevamos de episodio ostia vale, vamos a dejar el episodio por aquí porque necesito rearmarme y volver a la casa que es por aquí lo bueno es que tenemos algo que hacer, que es plantar sapling eso sí hay un aguantadero miren cómo se dan ¿vieron? ahí se debe ser la casa ah, y hay dos cofres ahí que no están bueno, pero yo perdí una armadura entera ¿saben? perdí las piedras y las armadura esa armadura yo no me la puedo poner es que la armadura que llega es completa che tengo una idea pero no sé si me mato después no me tendría que llevarme tierra pero vale tengo una idea vale no sé si es la más normal, segura o lo que sea voy a llevar tres bloques de tierra vale cuatro vamos a hacer un intento vale es que claro si bajo me voy a quedar varado no, tampoco es una tontería lo que voy a hacer así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este capítulo de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente porque además tengo que renderizar y subir este video baja un besazo un saludo y hasta la próxima chao 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 chao